Entonces ahora que se dan cuenta si tiene más de una década en eso, precisamente cuando el gobierno de la República Dominicana se ha opuesto al corredor humanitario hacia Haití. En el Congreso condenaron la decisión anunciada por los oficiales aduaneros y de seguridad fronteriza de Estados Unidos. Impedir la entrada de la cuota azucarera del Central Román a Estados Unidos por los supuestos abusos laborales es una intromisión que, según estos legisladores, el gobierno debe responder con determinación. La respuesta de Estados Unidos, que ha sido siempre así, es esa, pero no es la Central Romana, es precisamente al gobierno de la República Dominicana para que acepte ese chantaje de que carguemos con esa desgracia nacional que pasa en Haití. Nosotros no podemos, todo el mundo está cansado de decírselo. Juan Dionisio Restituyo visitó los campos cañeros de la empresa azucarera y como Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, según testifica, no hay violaciones laborales de la magnitud que denuncia el encargado de negocios de la embajada estadounidense, Robert Tomás. Hay que ponerle un par a la intromisión de los norteamericanos a la República Dominicana y creo que este es el momento, porque si hay violaciones laborales en el Central Román, entonces tienen que actuar las autoridades dominicanas, porque este no es un territorio norteamericano. Yo pienso que lo que ellos han querido, y se nos han dado con punta cana, que han querido extender el territorio norteamericano a la República Dominicana, como está en Puerto Rico, ellos están presionando a esos fines. En la fuerza del pueblo también respondieron a lo que definieron como un tremendismo de Estados Unidos en contra de la política migratoria nacional. Tiene todo el derecho la República Dominicana de repatriar a todo lo que esté ilegal en su territorio, como lo tienen los americanos. Lo que no aceptamos es de ninguna manera esa injerencia de quererle trazar política a la República Dominicana para que decida lo que tiene que hacer con los indocumentados en el país. Los congresistas esperan que, como lo hizo contra el comunicado, esta vez el gobierno responda con firmeza a la reprimenda económica aplicada al Central Román. Cesarina Ravelo R. N. N.